Ecuador corre el riesgo de ser excluido de las exportaciones de pescado a los países de la Unión Europea, por no combatir eficientemente la pesca ilegal no declarada. ¿Qué es más que nada un llamado de atención para mejorar las prácticas pesqueras y para enrumbarnos en una política pesquera sostenible y sustentable? ¿Está en contra de qué? De la pesca ilegal. ¿Está en contra de qué? De las malas prácticas pesqueras que todos los países a nivel mundial no solo al Ecuador lo exigen, sino a todos los países del mundo que producen y exportan pescado. Al respecto, Iván Montaneda, ministro de Comercio Exterior, informó que el gobierno tiene seis meses para ejecutar correctivos en la normativa pesquera. En seis meses habrá una primera inspección para revisar temas puntuales a nivel interno que tiene que cumplir el sector privado. Además, para garantizar que sus exportaciones al bloque europeo no provengan de actividades de pesca ilegal, el secretario de Estado refirió que el legislativo estudia una nueva ley de pesca, algo que presentó meses atrás a la Asamblea. Esa ley va a fomentar de manera adecuada todas las pesquerías que tiene el Ecuador y nos va a regularizar. En el Ecuador ha faltado eso, un ordenamiento legal coherente, que no teníamos una ley de pesca, la que tenemos hasta el momento es una ley caduca desde el año 1974, que no contempla un régimen sancionatorio para la pesca ilegal. El sector pesquero en Ecuador, según el Ministerio del Ramo, representa cerca de 1.600 millones de dólares y 150.000 plazas de empleo. Liliana Llanes, Unción Televisión.